¿Cómo sacarse el carnet de trailer, camionera, trailera en una semana en España? Cambiándote de autoescuela, así es. Bueno, de autoescuela no, más que todo de comunidad, porque el problema viene por la comunidad. Mira, tengo en esto de sacarme los carnets desde cero, empezando por el de coche, el camión y trailer, desde hace dos años. En estos dos años he visto cómo ha evolucionado el tema de lo que es examinarse. Empecé en Valencia y terminé en Castellón. Y por último, en Mérida, o sea, en Valencia estaba congestionado cuando empecé y pues me tuve que mudar a Castellón, que también lo tengo cerca. Estoy como en el medio entre Valencia y Castellón. En este tiempo, un momento. En este tiempo ha colapsado también Castellón con el tema de examinarse. Y gracias a uno de ustedes, que pues gracias a estos videos que hago, me recomendó una autoescuela en Mérida. Llamé a esta autoescuela. Es una de las más grandes de Extremadura. Es una autoescuela fuerte en su área. Y te dan solución, que es lo importante. Te dan solución. Y me dijeron, si te presentas tal día, la semana siguiente, tú presentas. Entonces, no lo podía creer. No podía creer que me dieran esa solución. O sea, que estando una semana antes, la siguiente iba a presentar. Tenía muchos miedos porque mayormente en las autoescuelas donde he estado, tienen un solo trailer, tienen un solo profesor que cubre tanto pista como circulación. Aquí no. Aquí tienen una plantilla bastante amplia de profesores y lo que es vehículos. Llegué allí el día lunes. El primer día, pues mira, concretamos lo que es el traslado de expediente a la autoescuela. Y de una vez me dijeron que sí quería ir a dar vueltas con otro compañero para ver cómo era la vía, cómo la parte de circulación. Y dije que sí. El primer día fue dar vueltas con otro compañero y ver cómo eran las calles de Mérida, cómo es mayormente el circuito. Al día siguiente tuve mi primera clase. Por mi miedo, pues di dos clases en una porque digo, tengo una semana antes de examen y no me gusta confiarme. Eso provoca que me prepare más a lo que voy. Y pues nada, vi dos clases. Las dos primeras clases fueron, Dios mío. Mucho volantazo. Al menos no me subí a bordillos nunca. Y pues circulación bien. Más bien iba con mucho exceso de velocidad. Al día siguiente no tuve clase. Me ofrecieron también si quería dar vueltas. Dije que no porque ya me había cansado el primer día. Al día siguiente vi dos clases más. Y en estas dos clases más, pues vi una mejoría excelente. Lo que me había corregido el profesor en la primera clase, en la segunda, lo corregí totalmente. Y no podía creer lo bien que lo estaba haciendo. Y ya la siguiente clase, que fue el día siguiente, fue espectacular, súper bien. ¿Qué pasa? Los días previos a examen, me gusta dar clases a semana. Entonces me dijeron que el examen era un jueves. Y yo, mira, sin dudarlo, lunes, martes y miércoles quiero clase. En estos días, pues me encontré con otros compañeros que coincidí con él en la primera clase, en su segunda clase y en su tercera. Él hizo solamente tres clases y le fue súper bien. Aprobamos juntos, estuvimos el mismo profesor. Y en cambio yo vi ocho clases. Ya puedo decir que en la tercera también me veía con mucha fluidez, pero como voy a algo, voy de tan lejos, estoy alquilando una habitación, pues me quería ir por lo seguro. Vi clases todos los días hasta que yo sentía que ese trailer era mío. O sea, que yo la que daba clases. Y pues gracias a eso creo que me fue bien. Ajá, ahora está el otro tema. El otro tema es cómo llegué hasta allí. Como les dije, por recomendación de un compañero que me escribió por TikTok. Me recomendó esta escuela. De Valencia hasta Mérida. Esto es un montón de horas para llegar allí. Y pues, ¿qué hice? Pues desde Valencia me fui hasta Madrid. Pasé una noche en Madrid con mis amigas. Y luego al día siguiente cogí todo esto en Blablacar. Cogí un Blablacar desde Valencia hasta Madrid. Y desde Madrid hasta Mérida. Valencia, Madrid. Me quedé una noche en Madrid con mis amigas. Y al día siguiente cogí un Blablacar y fue horrible. O sea, las personas del Blablacar súper maja. Pero nos quedamos accidentados. Y yo dije, Dios mío. ¿Qué otras cosas me tienen que pasar para yo sacarme este trailer? Nos accidentamos dos veces. La primera vez que nos accidentamos, se pinchó la llanta. Cambió la llanta. Cuando la cambió, la llanta de repuesto estaba pinchada. Tuvimos que circular con esa llanta así hasta la gasolinera más cercana. Se infló bien. Llegamos, no sé en qué punto nos quedamos. Pero sé que la llanta dio para llegar hasta Trujillo. Saliendo de Trujillo, se volvió a pinchar la llanta. Yo dije, Diosito, ¿tú no quieres que yo me saque del carnet del trailer? ¿Por qué? Porque tantos problemas para cumplir mis sueños. Y bueno, mientras estuve accidentada con el Blablacar, le escribí a otro Blablacar que estaba saliendo de Trujillo a Mérida. Aquí iba a salir en ese trayecto. Y le dije, ¿dónde estaba? Como no concreté la compra, porque no me confirmó nada, quedé yo en el aire. Y al final, pues, en medio de la accidentación allí, se para un coche y el chico que se baja pues dice, Sandra, y yo sí soy yo, ese hombre yo lo vi como un príncipe. Ay, Dios mío. Me salvó del accidente. Me fui, llegué a Mérida, alquilé una habitación por Idealista. Estuve buscando por Idealista, por Mil Anuncios, hasta por Facebook una habitación. La mayoría de los hostales me salen muy caro por día porque, vamos, mira, vamos a un sitio nuevo. Vamos a presentarnos en un lugar que no conocemos las carreteras, que no, en promedio, o sea, vamos a un sitio desconocido. No sabemos cómo vamos a salir, no sabemos cómo es la gente. Entonces, yo digo, mira, si pago un hotel diario, me va a salir prácticamente lo mismo que una habitación al mes. La habitación me salió en 170 euros. Me pedían lo mismo en fianza, le dije que no la tenía, que tenía 250 euros para una habitación. Es verdad esto. Y me aceptó los 250 euros. Entré a mi habitación. Yo dije, bueno, si las cosas no salen bien a la primera, pues tengo una segunda oportunidad. Tengo tiempo y no estoy con la presión de que todos los días me va aumentando la cuenta de un hotel, un hostal o lo que sea. Y, bueno, gracias a Dios salió todo bien a la primera. Y ya cuando me iba, pues me regresaron mis fianzas y todo bien. De verdad, mi experiencia en Mérida para sacarme el carnet fue maravillosa. Aparte, la autoescuela te resuelve. O sea, la autoescuela es genial. Los precios competitivos, pero a más no poder. Si tienes problemas con este tema de presentarte, ya sea para circulación de coche, de moto, de camión, de trailer, pues creo que ir hasta allí es la mejor opción. Para mí lo fue y veo que mucha gente está siguiendo estos pasos. O sea, el lugar es económico. La autoescuela también tiene buenos precios. Para el traslado, si no es muy económico, me costó el traslado de expediente 300 euros, más cada clase 55 euros. Añadido eso, tenemos que agregarle el hospedaje, la comida diaria, la recreación, porque también me fui a conocer. Y poco más. O sea, la vida allí es económica. O sea, si te alquilas una habitación, si aparte compras comida, o sea, no sales a comer, sino que la haces tú, te las preparas tú, es bastante accesible. Yo creo que lo compensa, compensa el tiempo que vas a durar allí, con el que vas a estar esperando en tu casa que te llame la autoescuela para decir que por fin puedes presentar. Desde mi punto de vista, lo ve así, lo ve como una inversión a futuro. Yo dije, bueno, con lo que gasto aquí, en esta semana y media que voy a durar para presentar mi examen, pues esto en un mes me lo voy a ganar trabajando de trailer. Y pues mis cálculos estuvieron correctos. Ya ahora, pues es la búsqueda de esto, de trabajar y recuperar esto que he gastado. Lo otro, los precios. Como le dije, el traslado son 300 euros, cada clase 55. En coches, escuché que era para coches 250. En motos, no sé, la verdad no sé. Para un amigo averigué la cuestión de coches y los precios para coches, y me parecieron que estaban súper económicos. O sea, que si te inscribes directamente en la autoescuela, cuando fui tenía una promoción allí de la inscripción a 180 euros y te cubría la matrícula y el material didáctico por 180 euros. A mí eso me salió yo creo que más de 300. Para presentar tus tasas, que son 94 y poquito, y cada clase 28 o 29 euros por allí. O sea, me pareció súper buen precio. El de trailer, si me hubiese inscrito directamente con trailer allí, sin tener que hacer el traslado, me hubiese salido 500 euros la matrícula, tasas de examen y 5 clases. O sea, circulación, pista, lo que los usas, pues 5 clases, matrícula y tasas, 500 euros. Entonces, que es factible ir hasta allí, pues sí. La autoescuela tiene todas las herramientas para que nosotros, pues, triunfemos. Para que saquemos todo esto rápido. Los argentinos están conquistando el mundo. Los argentinos están conquistando el mundo. San hogarán Gracias por ver el video.